El Barça vence al Valdepeñas y pasa a las semifinales de la Copa de España. El Barça se convirtió este jueves en el primer semifinalista de la Copa de España de Fútbol Sala, que se disputa hasta el domingo en el Palacio de los Deportes de Granada, al vencer con sufrimiento en el primer partido de cuartos de final por 3-2 al Viña Albal y Valdepeñas, que llegó con ventaja al descanso y dio la cara pero que no pudo frenar en el segundo tiempo el potencial azulgrana. El cuadro manchego salió mucho mejor al partido, espoleado por su fiel afición desplazada en masa a Granada. Ante un Barça demasiado contemplativo al principio, Claudino firmó el 0-1 en el minuto 7, tras un saque de esquina, para trasladar al marcador el dominio de los de Valdepeñas. Mientras que los azulgranas espabilaron con el resultado en contra, el meta-edu permitió que los suyos mantuvieron el 0-1 al descanso con un par de sensacionales paradas y con la ayuda del larguero de su portería. Que en el minuto 16 repelió el violento chut de Pito en la mejor ocasión del Barça en el primer tiempo. El Barça salió a por todas en el segundo tiempo, con un control del balón casi total. Y en apenas 7 minutos remontó gracias a los tantos de Adolfo y de Pito, mientras los manchegos empezaban a notar el tremendo desgaste físico del primer tiempo. El viña al bali no se rindió, se fue arriba con valentía y bien patolchó que a falta de 5 minutos para el final con un tiro que no parecía peligroso pero que se envenenó para superar a Didac. El meta azulgrana se redimió con un pase en largo para que Pito, a renglón seguido, pusiera de nueva por delante al Barça. Ese tanto a 4 minutos del final resultó decisivo porque los manchegos ya no pudieron volver a empatar pese a estar con portero jugador en los minutos finales. 3 Barça, Didac, Lozano, Pito, Catela, Ortiz 5 inicial, Mateus, André Coelho, Antonio, Diego, Adolfo, Puybert, Sergio González y Marcenio. 2 Viña al bali Valdepeñas, Edu, Paul Pacheco, Solano, Rafael, Bollis 5 inicial, Claudino. Lemine, Lolo, Batería, Ibi, Abasi, Nano y Mateus. Goles. 0 a 1, M7, Claudino 1 a 1, M25, Adolfo 2 a 1, M27, Pito 2 a 2, M35, Ibi 3 a 2, M36, Pito.